Con más de seis décadas residiendo en este sector, algunos moradores recuerdan con incertidumbre el momento del derrumbe. Estaba lloviendo en esos días, poca agua y de buenas a primeras se derrumbó. Estando yo sentada en la puerta de mi casa se derrumbó. Los residentes en el sector La Jeringa en la provincia de San Cristóbal temen ante el inicio de la temporada ciclónica sufrir graves inundaciones en la barriada, como ha ocurrido en años anteriores. Y eso es una preocupación, porque eso nosotros lo hemos vivido. Ese río, cuando se revoltea, ese río se ha llevado a un medio barrio aquí. En el sector rondan por los tres mil y pico de personas. La situación del muro realmente afecta la totalidad de los municipios. Los residentes se quejan de que a un mes de la caída del muro, las autoridades aún no tienen una solución. Cuando ese río se devolva, son muchos los viejitos, los niños y personas que no tienen dónde estar, que quedan en el aire. Es decir, que nosotros aquí no hemos sentido el apoyo ni de la gobernadora, ni del gobierno, ni del alcalde municipal. Los residentes aquí en La Jeringa pidieron a las autoridades la construcción de un muro más resistente a los fenómenos atmosféricos, que impida que en el sector se produzcan pérdidas de vidas humanas. Pero fue el malo trabajo que se hizo en esta comunidad, porque el dejar un muro sin tirarle la plana arriba, ni tampoco le echar un material. Los municipios dijeron que debido al derrumbe, algunas de sus viviendas se encuentran agrietadas. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.